se conmemora en todo caso el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Entonces nos preguntamos cuánto se ha avanzado en los objetivos de poder dar mejores condiciones a este grupo de la población en nuestro país y qué retos también quedan pendientes, ¿no? Entonces eso se lo vamos a consultar a nuestro entrevistado, él es Marco Condori, comisionado del Programa de Defensa y Promoción de los Derechos de la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo estás, Marco? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Romy. Mucho gusto estar en tu programa. Bueno, recientemente también en el contexto de que en el Congreso de la República se ha aprobado ya el presupuesto 2023, cuéntanos si es que se le ha dado ese valor o esa atención que ustedes estaban solicitando o que la sociedad civil reclamaba y también que hay nuevas autoridades regionales y municipales con los que quedan también muchas responsabilidades, ¿no? A cuenta de ellos. Sí, Romy, te comento que en la recientemente aprobada Ley de Presupuestos para el 2023 se ha incluido en la 72ª disposición final la obligación de los gobiernos regionales y gobiernos subnacionales en ejecutar, en asignar el 0.5% de su presupuesto a la accesibilidad de sus jurisdicciones y otro 0.5% para el financiamiento de las actividades que tienen que ver con la promoción de derechos de personas con discapacidad que están a cargo de las OMAPET y OREIS, que son las oficinas municipales y regionales de atención a la discapacidad. Y esto es lo que se esperaba a comparación de repente a los años anteriores, ¿ustedes han visto que este presupuesto sigue en esa línea o ha visto o hay mejoras en ello? Bueno, esto es algo que ya lo venimos haciendo ya varios años consecutivos solicitando de que se incluya en un primer momento, en este momento de la aprobación de la ley, ese artículo que plantea la obligación para la ejecución de ese presupuesto y lo que queda de aquí en adelante es trabajar de manera conjunta con las autoridades locales, justamente las que han sido recientemente elegidas, para que cumplan con lo que señala la ley, que es algo que sí ha habido fallas en los años anteriores. Por ejemplo, hay un informe de CONAIS que hace una evaluación del 2021 de la ejecución de este presupuesto y en ese año no hay mayor ejecución. Con las municipalidades a nivel nacional no han asignado ni han ejecutado el presupuesto del 1% que está asignado. Claro, lo que nos estás diciendo es que pese que hay los dineros, hay este presupuesto que permite desarrollar estrategias o trabajos en pro de este grupo de personas, no lo están haciendo, están de espaldas a poder atender estas necesidades. Y finalmente ese dinero se devuelve, si es que no se ejecuta, no se le da el uso que corresponde, simplemente regresa a las arcas fiscales, lo que da cuenta de que hay mucho todavía por hacer, ¿no? Y en Lima, en provincia, ¿dónde se ve de repente con mayor énfasis este desinterés en el cumplimiento de los presupuestos? Bueno, la verdad es que es algo generalizado a nivel nacional el incumplimiento de este artículo, justamente y a pesar de que es algo que viene sucediendo en varios años de manera consecutiva, no es por lo menos menos importante que se incluya en la ley, ¿no? Igual el primer paso es que se incluya en la ley y el trabajo que viene a continuación es el trabajo conjunto con los gobiernos locales, como te señalaba, ¿no? Para que se ejecute este presupuesto. Ahora hay un marco legal y lo que viene adelante es la asignación y la ejecución y el fortalecimiento de las oficinas municipales y regionales de atención a las personas con discapacidad, que son oficinas que no están fortalecidas, ¿no? La mayoría o en promedio trabajan con una sola persona y con escasos recursos en tema presupuestal y que les impide implementar y desarrollar las actividades para atención de las personas con discapacidad. Eso, ¿no? Eso te quería consultar. El hecho de que no se esté ejecutando, que no se esté cumpliendo con estas normativas, ¿qué frena en lo que es el cumplimiento de algunos objetivos? Nos señalabas de que no se están cumpliendo, por ejemplo, o no se están ejecutando las atenciones a las personas con discapacidad que requerirían tener este respaldo profesional, este soporte de parte de sus autoridades también. Claro, mira, te pongo un ejemplo que es una tarea que tienen los gobiernos locales, que es la elaboración de registro de personas con discapacidad en sus jurisdicciones, o sea, la identificación de las personas con discapacidad que hay en sus jurisdicciones, que es justamente a partir de esto que uno puede diseñar las políticas y los programas, teniendo en cuenta cuántas son las personas. Esa actividad no se está realizando, no tenemos un problema con la identificación de personas con discapacidad, no hay un registro confiable, ¿no? Y eso es a nivel nacional. Sí, sí, muy bien. Entonces, eso impide que se pueda tener una data exacta, ¿no? Actualizada, sobre todo, de cuánta es la población de personas con discapacidad, pero al menos cuál es esa estimación y de repente si se ha podido identificar cuáles son estas prácticas poco inclusivas en lo que es el desarrollo de las actividades de las personas con discapacidad. Bueno, el censo del 2017 estima que un 10% de la población total del Perú tiene alguna discapacidad, ¿no? Son alrededor de 10 millones de personas, 3 millones. Y algunas actividades, por ejemplo, que se dejan de hacer a nivel de gobiernos subnacionales es, por ejemplo, la adecuación de los espacios públicos, ¿no? Las ciudades son poco accesibles, ¿no? Incluso algunos edificios municipales mismos impiden que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones del resto de las personas. No, sí, sí, eso es evidente. Y es seguro que nosotros como ciudadanos solo podemos conocer un poco de esta terrible situación cuando por alguna situación sufrimos algún accidente y tenemos que desplazarnos en silla de ruedas o cuando vamos de repente con algún coche de algún bebé o de nuestros hijos, ¿no es cierto? Vemos estas limitaciones porque si no fuera por ello no sabemos lo difícil que es para las personas con discapacidad, como bien señalas, poder acceder o desplazarse, ¿no?, por los espacios públicos. ¿Por qué? Porque no hay ese interés de poder poner en práctica, ¿no?, estas normativas, estas obras más inclusivas para este grupo de personas. Claro, Romy, te comento que, por ejemplo, el problema público de las personas con discapacidad ha sido definido como de discriminación estructural. Esto quiere decir que es transversal. El Estado peruano, nuestras ciudades, no han sido creadas considerando la existencia de personas con discapacidad. No se han adecuado a las necesidades, a las distintas necesidades que tienen las personas con discapacidad, que es un colectivo bastante diverso. Entonces, justamente debido a eso es la importancia, en este caso específico, de la asignación del presupuesto, ¿no?, para trabajar en esto y crear ciudades accesibles. Muy bien. ¿Quiénes son los llamados a actuar, Marco, frente a esta situación? Nosotros como ciudadanos también podemos poner nuestro granito de arena. Sin embargo, ¿a qué nivel son los que deberían directamente tener esta participación activa en lo que es mejorar estas condiciones de vida para las personas con discapacidad en nuestro país? Estamos hablando de más de 10 millones de personas. Nosotros hacemos un llamado directamente a las autoridades que han sido recientemente electas, ¿no? Esta es una oportunidad de que ellos incluyan en sus planes, bueno, ya en sus planes ejecutar, ¿no?, en el desarrollo y en el camino que le quieren dar a las jurisdicciones para las que han sido electas, ¿no?, de que incluyan y prioricen el trabajo de las personas, el trabajo con las personas con discapacidad, ¿no?, que son personas, como te señalo, que sufren de, bueno, que vienen con un tema de discriminación estructural, ¿no?, en todos los servicios, educación, salud, trabajo, accesibilidad. Es transversal el tema de su poca o casi nula inclusión en la sociedad. Y cuéntanos también, Marcos, este es el tema de la discriminación estructural, si nos basamos o nos centramos en lo que es la empleabilidad, ¿no? Bueno, ¿cuál es un poco la data, los números que ustedes manejan respecto a esta situación, tanto en las instituciones públicas como privadas, en poder contratar o poder ser parte de lo que es este grupo o de lo que es la fuerza laboral a personas con discapacidad también? Sí, te comento que hay un 60.4% de personas con discapacidad no forman parte de la población económicamente activa, es decir, que no trabajan y no están buscando trabajo tampoco. Entonces, y eso tiene que ver con la falta de ajustes razonables en los centros laborales, ¿no? Y otro dato también que es bastante impactante es en el tema educativo, ¿no?, que hay una brecha del 88% de personas con discapacidad que no acceden al sistema educativo. ¿Cuánto? 88% de brecha que no accede a un sistema educativo y tiene que ver también justamente por la inaccesibilidad de los centros educativos, ¿no?, la falta de profesores capacitados para poder enseñar a personas con diferentes necesidades, ¿no?, y el tema de la falta de recursos también adoptados, ¿no?, en general es la falta de ajustes razonables que para las personas con discapacidad, para que ellas puedan ejercer sus derechos, ¿no?, de acuerdo a las condiciones. Claro, bueno, son cifras preocupantes, ¿no?, porque el que el 60% o más del 60% de las personas con discapacidad no estén trabajando nos habla de que están un poco sustentándose de otra manera, ¿no?, por eso que vemos también a veces en estado de indigencia. Entonces, ¿cuándo realmente hay un papel importante que juegan aquí las autoridades? Estamos hablando de una población importante, sin embargo, no se le está tomando atención. Entonces, mañana, en el Día Internacional de lo que es las personas con discapacidad, el llamado es a poder atender a este grupo de peruanos en esta situación que cualquiera puede estar. Nadie está exento de una situación de ese tipo. Así que creo que por un tema de empatía, de solidaridad, de respeto, y sobre todo también porque está normado, claramente lo has dicho, es reconocido por las Naciones Unidas, nos toca ser más inclusivos, nos toca estar en el lugar del otro y sobre todo pues darle las condiciones de vida cada vez mejor. Finalmente, Marco, un poco lo más importante atender mañana, 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, ¿cuál es la prioridad a atender para este grupo de personas? Bueno, como te comento, las necesidades son muchas. La verdad, son en todos los sectores, en todos los ámbitos, hay necesidades para las personas con discapacidad, pero me parece que este momento es oportuno, debido a la coyuntura, el trabajo con los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Con los nuevos, ¿no? Los gobiernos locales van a asumir próximamente, bueno, creo que el primero de enero y asumen sus cargos, ¿no? Esta es una oportunidad para que ellos puedan incluir en sus planes de trabajo, el trabajo con personas con discapacidad. Y algo que es bastante importante es que tienen que escuchar a las personas con discapacidad, porque son ellos los que saben y conocen mejor sus necesidades, ¿no? Con la finalidad de implementar los ajustes razonables necesarios. Y para eso deberían estar mucho más, de repente, en mayor capacidad las oficinas de atención a las personas con discapacidad, ¿no? Que van desde los gobiernos locales, ¿no? Entonces, son escuchados a través de estas oficinas, se les puede hacer también un censo, y con esta data, pues, se puede trabajar en adelante en estrategias de poder ayudarlos. Solo vamos a recalcar lo que señalabas. Mira, estamos hablando de que el 60.4% de la población de personas con discapacidad no trabajan. También el 88% de personas con discapacidad no tienen la oportunidad de acceder a servicios educativos. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo como sociedad con estos 10 millones de peruanos que necesitan atención de las autoridades? Esto es por un lado, y por lo otro, las autoridades locales, regionales, también pueden hacer mucho por ellos. ¿Cómo? En poder mejorar la accesibilidad a lo que son los espacios públicos a través de rampas y otras acciones que les permitan, como resaltamos, tener mejores condiciones de vida. Marco, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Muy bien, ha estado, bueno, es Marco Condori, comisionero.